La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el embajador de Estados Unidos, recorrieron la planta de carbonización hidrotermal, la más grande en su tipo a nivel mundial. En esta planta, ubicada en el bordo poniente de la Ciudad de México, se convierte la basura orgánica en carbón vegetal, lo que ayudará a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Este proyecto, desarrollado de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, impulsa las energías renovables y la transición energética, de acuerdo con un comunicado del gobierno capitalino. La planta de carbonización hidrotermal cuenta con una infraestructura que transforma la basura orgánica en electricidad y bloques de carbón vegetal de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Su función es aprovechar los residuos secos a través de un proceso de gasificación, para generadores eléctricos, así como residuos húmedos que serán convertidos en carbón. Este proyecto, que forma parte del eje basura cero, del programa ambiental y de cambio climático en la Ciudad de México, tuvo una inversión de 300 millones de pesos en su primera fase. Tendrá la capacidad de procesar 72 toneladas de materia orgánica húmeda al día y aproximadamente 25 toneladas de materia orgánica seca. Las obras iniciaron en julio del año 2021 y se prevé que inicie operaciones en las próximas semanas. Va a empezar a producir en unas 3 o 4 semanas, así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Al recorrido de la planta acudió el embajador de Estados Unidos en México, Kim Salazar, quien destacó este gran logro del gobierno capitalino que beneficiará al medio ambiente y reconoció que le gustaría ver una planta similar en su país de origen en Estados Unidos. Ahora, nada más aclarar, de este proceso hay construidas en el mundo como 4 o 5 plantas, nada más. Es un proceso, es la más grande, es un proceso bastante, bastante nuevo. Entonces, es en este momento la combinación más grande de este tipo en el mundo todavía. Y lo que, lo que, lo que digo porque estamos, construimos una planta recicladora de orgánico de mil toneladas que tenemos en Vallejo. Estamos construyendo otra de mil toneladas que va a estar en San Juan de Aragón. Entonces, el reciclado es a través de plantas muy modernas, reciclamiento. Otro día lo llevamos allá, embajador, a que conozca esa planta. Así entra, esto entra en el primer equipo azul que vimos al fondo. Ok, de ahí pasa la licuadora y hacemos una especie como de pulpa, donde le agregamos un poco de agua de proceso. Después del reactor, producimos este, que es el famoso hidrocarbón. Así es como sale. Ok, incluso el olor, pueden apreciar que es un poco como a café tostado, algo así. Sí, y era basura. Ok, y de aquí, después de pasar al filtro prensa, justamente donde ya salen... Ahí estás, ahí estás. Y así es como queda ya el final del proceso. Esto es como el carbón para barbecue. Y quizás aquí la parte interesante de ver es que esto era CO2 atmosférico. Que las plantas capturaron vía fotosíntesis y ahora lo tenemos en sólido. Y así puede estar por cientos o miles de años. Entonces, si lo quemamos, es un proceso carbono neutro, como en el cambio climático. Y si lo metemos al suelo como mejorador de suelos, entonces lo estamos secuestrando y estamos quitando CO2 de la atmósfera. Y eso es hoy en día lo más importante para el cambio climático. Y la agenda de esta transición de energía fósil a una energía limpia para que se pueda sostener nuestro planeta y nuestra humildad, la estamos viendo en manera conjunta a Estados Unidos y México. Y en esta planta, aquí, se va viendo lo que se puede hacer con la tecnología. Ejemplar, como lo han platicado mis colegas, un ejemplar mundial. Que la tecnología de este proyecto se pueda llevar a otras ciudades, sí, a México. Pero también a los Estados Unidos, a ciudades como Denver y New York y San Francisco y Houston. Donde hay, están tratando de solucionar los mismos problemas, ¿no? Entonces, que México, que la ciudad de México, va adelante enseñándole a lo demás del mundo. Esto es algo que nosotros, de la parte del presidente Biden, aplaudimos, porque van en muy buen camino. El 22, 3, 4 de abril, estaremos en una reunión mundial en mi estado natal de Colorado. Donde vamos a levantar este concepto, en inglés se dice Net Zero Cities. No sé la traducción así a español, pero ciudades carbono cero. Y queremos asegurar que la ciudad de México, por el liderazgo de la jefa de gobierno, doctora Scheinbaum, podemos hacer unos ejemplares de lo que están haciendo ustedes acá. Para que lo demás del mundo vaya conociendo qué se está haciendo acá. Y también allá, obviamente, muchas de las ciudades de los Estados Unidos también llevan ya proyectos. Entonces, nomás para concluir, darle las gracias a la doctora Scheinbaum, la jefa de gobierno, que con su entusiasmo, pues hablamos de este proyecto ya hace tiempo. Y que vinimos acá para ver qué se estaba haciendo. Y no es la primera vez que hablamos de esto, de la importancia del cambio climático, las energías, las eficiencias, todo eso. Porque es algo que ella ya lleva mucho tiempo trabajando para hacer los sueños realidad. Aquí se ven estos doctores que saben muchísimo más que lo que yo voy a saber en mi tiempo. Pero se ve aquí que en los sueños, los soñadores son los que hacen el futuro. Y aquí se ven los soñadores y se ve la realidad de este piloto. Voy a regresar otra vez para ver cuándo ya van hasta más avanzados. Felicidades. Gracias. Estimamos. Entonces, en realidad, pues es un proyecto integral, ambiental, que disminuye los gases de efecto invernadero y que, pues es un proyecto compartido entre nuestros dos países. Primero, por la preocupación que tenemos ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Biden, de transitar hacia la transición energética o caminar hacia la transición energética. Y al mismo tiempo, pues esta relación que tenemos entre la ciencia, una pequeña empresa privada y el gobierno de la ciudad. Es una relación tripartita. Así que, de alguna manera, es una pequeña revolución tecnológica que estamos haciendo y, como decimos nosotros, en el gobierno de la ciudad, gobernamos con ciencia y con conciencia. Muchas gracias, embajador. Gracias a todos. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!